Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola, soy Mario Muñoz, gerente de venta de Tatexal Multimac. Estamos acá en Santiago, en la casa matriz, y vamos a mostrarles un producto, nuestra excavadora modelo 922E de 22 toneladas. Este es un equipo con un motor Cummins, estándar QSV7, con alta potencia, alto torque, a bajo régimen. En prestaciones, es un 15% más económico que un motor normal. Además, tiene motor de giro y bombas Kawasaki, lo que implica menos fuga y, en general, menos ruido durante la operación. Su potencia bruta es de 161 HP, tiene un peso operacional de 22.000 kilos, con un balde de 1.2 metros cúbicos, lo que lo hace ser uno de los equipos en productividad de los más altos, comparativamente con las otras marcas. Sus zapatas de 700 milímetros nos permiten un mayor agarre en distintos tipos de terreno y, particularmente, logran que el equipo esté con una mayor estabilidad siempre. Sus motores de rodado y cilindros japoneses marcan Nasefco, también son de alta gama, lo que nos aseguran alta confiabilidad en el momento de la operación en distintos lugares de Chile. Nos destacamos siempre por tener todos los elementos de mantención, todo lo que tiene que ver con filtros de aire, de aceite, etcétera, de combustible, siempre a la mano, y nuestras bombas, como verán ustedes, son de alta gama también, bombas Kawasaki, que en terreno y en operación, hoy día cumplen con los más altos estándares y, particularmente, con una alta performance. Siendo este equipo uno de nuestros principales en ventas y también uno de los que nos causa mayor satisfacción, quiero mencionar que, desde el punto de vista de la operación, es uno de los equipos que entrega en su monitor distintas funcionalidades, siendo uno de ellos de los más importantes un modo económico que permite ahorrar más de un 15% en modo de operación en cualquier tipo de faena. Entonces, sacamos también todo su sistema hidráulico, contando con una tercera función, donde tenemos clientes que han puesto martillos, fresadoras, etcétera, etcétera, distintos tipos de componentes, accesorios y editamientos que permiten sacarle un mayor rendimiento y un mayor covecho a este equipo. Una de las cosas que, generalmente, nuestros clientes nos preguntan cuando están cotizando este tipo de equipo de 22 toneladas es acerca de la robustez de los componentes. Hasta la fecha, jamás hemos tenido algún tipo de fatiga de material, en ninguno de ellos, y es más, nos destacamos hoy día por tener uno de los brazos, y boom, más robustos de la industria. Si miramos todo el sistema aquí de la H, nos damos cuenta que nos permite ver que está dispuesto de una manera tal que es posible colocar cualquier tipo de otro aditamento. Algo a destacar también es la robustez de toda la estructura en general de este equipo, de los rodados, la fabricación de todo el equipo en su conjunto. Particularmente, la tornamesa nos da la seguridad de tener un equipo que, si bien está sometido a alto esfuerzo, tracción y demanda desde el punto de vista del equipo entero, nos da esa satisfacción y esa seguridad de que no tenemos principales fallas en estos equipos. La cabina hoy día presenta un mayor confort. El asiento está ergonómicamente nivelado y desarrollado con efectos de entender que es una operación de varias horas, y, por lo tanto, el operador que esté trabajando en ella va a tener la posibilidad de sentir ese confort y esa tranquilidad, de no sufrir dolores, etcétera, etcétera. Por otra parte, su visor de pantalla incrementó su tamaño, dada la cantidad de características y funciones principales con las que cuenta hoy día el operador para ir trabajando en distintos tipos de ambiente y en distintos tipos de faenas. Los queremos llamar a que vengan a probar nuestra excavadora y, particularmente, toda nuestra línea de productos. Después de 15 años en la industria, podemos decir con mucha satisfacción, nuestros clientes hoy día reconocen y nos avalan la calidad, la facilidad de uso y lo que significa realmente hoy día contar con un equipo lugón en sus operaciones. Le da la seguridad de un buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!